Yo regreso aquí en Alto 060 y como les decíamos después de la entrevista ahí sobre el concurso, la competencia de convertibles topless in Miami 2013, organizada por la Southern Armory Media Association, a la cual orgullosamente pertenezco también, pero como escucharon ahí no pude estar la semana pasada lamentablemente para esta competencia. Y bueno, de regreso acá en Miami, el fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en otro evento muy interesante de autos, de autos nuevos, estuvimos con los representantes de Smart, la división de la Mercedes-Benz del auto microcompacto, el auto de dos plazas, que regresó a Estados Unidos hace unos cinco o seis años con el auto con motor de gasolina. No tuvieron tanta suerte de inicio porque algunas personas se quejaban de que esa transmisión manual automática que tenían realmente no era lo más confortable, no era una cuestión que se acostumbraran de inicio, o por lo menos no lo aceptaban como algo regular de entrada, sin embargo después fueron mejorando ya con la segunda y tercera generación. Y ahora han lanzado el nuevo modelo eléctrico, el auto completamente eléctrico de Smart, que tiene tecnología de la Mercedes-Benz y bueno, están haciendo un tour por todo el país, y esta semana tuvieron la escala acá en Miami antes de regresar, me parece que termina en Nueva York otra vez, así que vamos a escuchar la entrevista que hicimos mientras manejábamos el auto, el Smart Ford 2 eléctrico aquí por las calles de Miami. Hola Terry. Good, how are you from Smart, I'm seeing us here in Miami and we're driving the new electric car, the new Smart Electric, a brand new car from Smart, oh I just turned and no noise, no sound, no sound, it's electric, isn't it great? Yeah, it can be a little confusing at the beginning, but that's the way these cars operate, right, so no noise from the engine obviously, because everything is completely silent. Yeah. So you're doing a tour around the country with these cars, huh? Yeah, so we started in Los Angeles in May and we're going to 11 different cities, so a different city every weekend, so a lot, and very busy, so now we're in Miami, it's beautiful here, it's sunny, and now we're in the all new Model Year 13 electric drive. Yeah, obviously a new model, I love new technology from Smart, these cars like any other electrics? You know, this car is a little bit different, it's very unique in that we have the only electric convertible on the market, so this car comes in both coupe and convertible, and the coupe starts at $25,000 before any tax credits or rebates, so we have the most affordable electric vehicle on the market. Besides, obviously, the powertrain, the car is exactly the same as the gas car, right? Absolutely, so you get the same safety features like the Trudiant safety cell, we're in the coupe right now, which has eight airbags, the convertible has six. And he has more airbags than he's in length. We really said there's things called airbags. So, you know, this car, we're not compromising anything, because usually I think when other folks create an electric vehicle, they have to create a brand new vehicle. Smart always knew that one day it would go electric. Yeah. So now here we are in the all-electric Smart. And obviously, being an electric car, the torque is already there when you start a car. So it's pretty fast. It's so fantastic. I mean, this car is zippy, it's really, really sharp. The way that it handles is just a lot, a lot of fun. And just like you said, when you turn it on, all the torque is there, you know, the electricity, you know, ready to go. So you put your foot not on the gas pedal. What do we call that? Accelerator? Yeah, exactly. You have to start changing terms. Exactly. The car is ready to take off. And one pretty cool thing that I was seeing on the display there, you can pretty customize like the regular Smart. You can customize this car making your own personal style, right? Yeah. You can wrap a car in any design you want. So like artists or anybody, maybe like a nail polish color. You call up your dealership, we can wrap the car in whatever color you want. Or we even have our own in-house customization program. We go through Braavis. It's a Braavis tailor-made program. So you can customize the interior and the exterior with whatever colors or whatever designs you want. Let's talk a little bit about the charging process of the battery and what's the length that you can drive a car with that fully charged battery. So the range on this car is 76 miles on a full charge. But really what we like to talk about is an MPG because that gives you a real sense of how the car will drive every day. Yeah, which that is equivalent to what a gas car would do. Exactly. Mals per gallon gasoline equivalent. So that's 122. Wow. So that's an amazing figure. And so really this car is competitive when it comes to range. And it's perfect for driving to work, driving to the beach since we're here in Miami. You know, put your best friend or your dog in the car and then you can just go. Yeah. And one of the things that people talk about have doubts with electric cars, the range and the anxiety and all that. But there's a learning car. I mean, it's like you have to train yourself to how to operate a car. And after a few days you figure out how long it will take you. Yeah, definitely. You know, for me to drive to work, a round trip is like 50 miles. So this car is perfectly sufficient, you know, just to get every day to and from work. And I think a lot of people are starting to realize that. Because don't you figure like an average US driver commutes like 30 to 40 miles every day. And so this car, you know, is a perfect car for them to do that. And a perfect family car maybe for their kids. Yeah. And something we heard is if you don't want your kids to have too many friends in the car to distract them, you get them as far as they can have one friend. And our co-worker actually did that. She bought her college daughter a smart because she was like, no more parties in the car. And that's it. And despite the strikes, I mean, the safety testing in these cars are amazing. In this car is pretty much indestructible. This is Mercedes-Benz engineers designed this car and put all the safety and all the learning they learned from the Mercedes-Benz side went into this car. So you're really gaining the benefit of that as well. Yeah. And this car started being sold, I believe, in California first? So we did the ZEV states first. So on May 10th, the cars started rolling out. So, you know, a lot of the West Coast states. And then, you know, the rest of the country will get this car. No volume hold. So anybody who wants this car, you know, you will be able to get it. And the reason we did a rollout is because the car launched in Europe first and the demand was so high. We just kept trying to get cars in the U.S. And finally we got some and we were like, all right, we're launching it. Yeah. And ZEV states, you know, they have the infrastructure, the interest for electric vehicles. We decided to launch there first. Yeah. So where can people find out about where the tour is going next? Oh, absolutely. So all you have to do is go on, you can go on our Twitter, smartcarusa.com. Excellent. Well, we're going to drive, so we have like 70 miles, so maybe we can go. Should we go to the beach? It's a beautiful day, maybe we should do that. I know, do something like that. Okay, Terry, thank you very much for the visit here in Miami. Thank you. Yeah, fabulous. I really enjoy driving it. It's very fun. Well, that was the test that we have done with Terry Wee, a specialist in the department of communications of the Mercedes-Benz that obviously is a charge of the division smart. un auto espectacular, el auto super compacto como decíamos y que ahora tiene bastante competencia porque ya en este segmento está de hecho hace poco, la semana anterior, estuvimos hablando de nuevo Fiat 580 eléctrico la única desventaja que tiene el 580 eléctrico es que por ahora solamente se vende en California donde tiene un lanzamiento limitado y entonces es un auto compacto pero el 580 tiene capacidad para 4 pasajeros mientras que el Smart solamente de 2, sin embargo bueno hay una opción más en este creciente mercado de los autos eléctricos que comenzó ya bueno hace como 5 años con el Chevy Bolt que bueno algunos dicen que no es totalmente eléctrico porque tiene el motor de gasolina que sirve solamente para generar la electricidad que mueve los motores del Chevy Bolt después vino el Nissan Leaf que ya está en su segunda generación con una batería más eficiente que tiene más rango de distancia, todos alrededor tienen entre 70, 80, 90 millas y algo que mencionamos ahí en la entrevista muy importante de tener en cuenta es que cuando uno maneja un auto eléctrico aunque el fabricante te diga en las especificaciones oficiales que la batería totalmente recargada tiene un rango de dependencia entre 70, 80, 90, 100, incluso ahora el Tesla Model S que es el auto eléctrico más popular con algunos de los paquetes de baterías más grandes puede alcanzar entre 200, 250 millas en realidad lo que eso es una estimación es realmente como pasa con las etiquetas de los autos con motor de gasolina que te dicen que tiene 20 millas por galón en ciudad y 28 en carretera entonces todo eso son estimados que tienen que ver con las pruebas que realizan oficialmente en condiciones realmente perfectas en un auto eléctrico esto como explicaba Terry ahí hay el MPGE que es el equivalente a millas por galón de gasolina y en los autos eléctricos el rango de independencia que tiene una vez que se carga la batería completa depende mucho de muchos factores por ejemplo depende del clima exterior si hace mucho frío mucho calor la batería puede tener diferencias de operación también depende sobre todo del estilo de manejo ese como igualito que pasa con los motores de gasolina si uno acelera demasiado rápido frena demasiado rápido aunque los eléctricos recargan la batería cuando se frena pero bueno esto yo no creo que compensa la recarga de la batería al frenar con una aceleración bastante violenta digamos así que el estilo de manejo depende o influye mucho en lo que puede durar la carga total de la gasolina pero bueno como decía más de 70 millas con una carga completa de la batería que se hace en 8 horas o en 4 horas con la carga 220 es más que suficiente para la gran mayoría de los conductores en Estados Unidos según todos los estudios que se han hecho al respecto la mayoría de los conductores acá en Estados Unidos manejan alrededor de 40 millas todos los días del trabajo a la casa y de la casa al trabajo así que 70 millas es más que suficiente y bueno siempre hay una pequeña curva de aprendizaje para ver cuánto es que nos dura y cómo es el estilo de manejo que necesitamos y bueno ahí está el nuevo Smart Ford 2 Eléctrico 2013 y como dijo Terry Lee pueden ir a la página de Twitter Smart Cars en Twitter para que vean las fechas también están en Facebook o Smart Car USA directamente en la página de internet para que puedan ver así que muy interesante la prueba de manejo con el Smart Ford 2 Eléctrico aquí en Miami y no se vayan que cuando regresemos vamos a hablar otra entrevista con el diseñador Joshua Maldonado un diseñador colombiano que trabaja para la Ford Motor Company y que también estuvo recientemente aquí visitándonos en Miami esto es Alto 060 y yo soy Javier Montt Un Este tunazo El Game ¡Arrpm79! El Game